Matías Aguad, que está en la calle, y en este caso con una situación bastante particular, ¿no? Súper polémica. Súper polémica, que se registró justamente anoche en la zona donde está ubicado el Club Atlético Estudiantes. Pleno barrio norte, ¿no? Pleno barrio norte, ¿no? Y la situación alarmó a los vecinos porque empezaron a escuchar fuegos artificiales. Una tremenda fiesta. Una tremenda fiesta en el medio de la pandemia. Matías, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Exactamente así como ustedes dicen. De hecho, yo vivo aquí muy cerquita y les confieso que a las 12 de la noche se escucharon casi dos minutos de bombas de estruendos y realmente llamó mucho la atención porque, bueno, estando en este contexto, es raro que haya algún tipo de celebración. Sí. Y entonces, vinimos al Club Estudiantes, hemos hablado con el equipo dirigencial y también con el presidente que va a venir aquí en media hora para hablar con nosotros, pero lo que sí le podemos contar es que está clausurado. ¿Por qué está clausurado por la municipalidad y puntualmente por Defensa Civil? Aquí, si pueden leer, dice que se procede a la clausura preventiva por la resolución COE número 75, artículo 1. Y eso quiere decir, hablábamos recién con el subdirector de Defensa Civil, que aquí se ha hecho una fiesta. Aquí hubo aglomeración de personas, aquí hubo falta de uso de barbijo, aquí se hizo todo lo que no se tiene que hacer en un contexto en donde crecen los casos y en donde hay normativas que indican que no tienen que haber fiestas. Matías. Claro, Matías. Para dar ahora imágenes de qué es lo que pasaba aquí. ¿Por qué? Porque el club cumplió 100 años. Eso. Ayer a la noche, es un club deportivo, un club en donde se les llama La Cebra, es un club muy conocido por ser de básquet, es el fundacional del básquet organizado en Tucumán. Y hubo una fiesta, en principio que estaba programada para un círculo íntimo de personas, pero según pudimos hablar con algunas personas de esta institución, empezaron a llegar más personas y se fue descontrolando de a poco. Vamos a ver las imágenes justamente para que se entienda bien qué es lo que pasó y qué se celebró aquí de un club que cumplió 100 años. Claro, porque Matías, el mismo club subió en las redes sociales, tenemos entendido las imágenes del festejo, ¿no? En Instagram del club. Claro. Tienen las fotos del festejo, no sé si las podemos ver, si está programada. Estamos viendo el festejo. Miren, ese es el festejo. Torta incluida, miren la cantidad de gente. Mucho sin barbijo. Cero barbijo, muy poco barbijo. Mucho sin barbijo. Todos abrazados ahí. Mirá, mirá esto, tremendo. Todos soplando, escupiendo sobre la torta. Nadie sin barbijo, haciendo lamentablemente lo que no se puede hacer, ¿no? Claro. Y después, mirá, a la calle. Salieron. Y ahí están las bombas que escuchó Matías, mirá. Y que escucharon todos los vecinos de la zona. Este club, si no me equivoco, está en calle Monteagudo, ¿no? A 900. A metros de la avenida Sarmiento. Es decir, vos venís desde el centro por la avenida Sarmiento, cruzá la avenida Sarmiento y así, ahí a 20, 30 metros, te chocás con el club. Así que es ahí, en pleno barrio norte. Sí. A ver, está prohibida, tanto en la provincia como en la Nación, toda reunión familiar y social. Es decir, uno tiene que cuidarse, no te puedes reunir, los chicos no pueden visitar a sus abuelos, están prohibidas las reuniones entre amigos y de pronto te encontrás con este tipo de situaciones y generan indignación porque decís, a ver, hay mucha gente que se está cuidando, que está cumpliendo con las normas y esto es todo lo contrario. Mirá, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, eso se transformó, como decíamos, en una verdadera fiesta con bombos y platillos, literal, con fuegos artificiales, fuera de las instalaciones, reiteramos en Monteagudo al 900, festejo por los 100 años de este club de básquet, como decía recién Matías. Matías, te pido un favor, ¿podés leer nuevamente en el acte clausura quiénes firman ese acte clausura? Sí, mirá, justo me está llegando información ahora en vivo de parte de Defensa Civil. En el celular, primero les voy a leer lo que dice aquí el acta de clausura que la ha pegado aquí la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y puntualmente la Dirección de Defensa Civil. Dice, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 21 días del mes de agosto del año 2020, siendo las 9 y media, los infrascriptos, y ahí dicen los nombres, inspectores dependientes de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad, debidamente facultados para este acto, se constituyen en el negocio, da la dirección, Monteagudo al 900, y dice que se ha procedido a la clausura preventiva por la resolución COE número 75, artículo 1, acto seguido se procede a pegar una faja de clausura en la puerta, o sea, acá, haciéndole conocer al infractor de las severas penalidades que se harán pasibles en caso de violar la clausura llevada a cabo y que la misma se elevará de inmediato a consideración del señor juez de turno del Tribunal Municipal de Faltas. Hay una firma de los inspectores, falta la firma del propietario, y después hay una faja que dice clausurado. Y en minutos, les decía, vamos a tener la palabra de quienes presiden este club, seguramente serán en el noticiero del mediodía, hemos hablado con el presidente, hemos hablado con el técnico, y en media hora van a estar aquí, y va a estar justamente la versión del club para explicar... Yo te iba a preguntar eso, Matías, ¿te pudieron adelantar algo, digo, de lo que opinan respecto a esta situación en general, de la clausura? Lo que me pudieron adelantar es que el festejo estaba previsto que sea de manera acotada en cuanto a la cantidad de gente, que sean personas íntimas, un círculo íntimo del club, pero, o sea, el festejo se iba a hacer igual, a pesar de que no se pueda. Ese festejo no se debería haber hecho ni íntimo ni no íntimo. Está prohibido. Claro, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco personas según las normativas. Hay abuelos que no ven a sus nietos, hay personas que no pueden reunirse con sus familias, hay grupos de amigos que no se están juntando, y ellos iban a festejar igual. Está prohibido. Está prohibido. Exactamente, José. Van a ver acá, miren... Sí, aparte se ven las imágenes, se lo ven sin barrijo a varios de ellos, ¿no? Matías, en un ratito vamos a volver... Miren, dice Centenario, 1920. Sí. Sí. Enseguida vamos a ver con vos cuando estés con las autoridades, para ver qué dicen, qué explicación dan a todo esto, porque realmente es una vergüenza. Sí, y me parece que, bueno, un centenario es un festejo, obviamente, muy emotivo, se ven en los videos mucha gente muy emocionada y demás, pero hay normas y hay una situación sanitaria que cada vez es más difícil de controlar y ese tipo de cosas no deben pasar y además mucho menos ser transmitidas en vivo en Instagram como si realmente no pasara nada, ¿no? Exacto, Matías. Bueno, qué lástima realmente que un festejo de 100 años, como vos decís, tan emotivo, termine así por no tener los cuidados correspondientes. En este contexto habría que haber sido un poco más cuidadosos. Mirá, estamos reiterando las imágenes, Matías, en pantalla ahora. Y estamos viendo lo que pasaba anoche, ¿no? Esto fue ayer en la calle. Antes habían estado metidos todos adentro del club, soplando una torta. Soplando las velitas, como vemos. Tomando... Pero escúchame, o sea, soplando uno usa el barnijo para no contagiar. Hay cinco o seis tipos soplando la torta. Después, no sé, imagino que se habrán comido todos los gérmenes que cayeron. Claro, es una situación por donde la analizás muy riesgosa. De hecho, para la gente que está ahí adentro en ese lugar. En fin, ya vamos a ampliar esta información en un ratito. Caro, vamos a la pausa y enseguida volvemos con el cierre del programa. Ya venimos. Dale, ya venimos.